¡Epico, épico! 3, 2, 1, go! Cartílago Posa ¿Cómo te voy a hacer cartílago? Posa, güey Agujero Cavidad nasal Túnel Puedes salir dibujando Ahí va Ahí está 3, 2, 1, go! Mochila Saludar Hablar, conversar, comunicarse Saludar 3, 2, 1, go! Mochila Polera Cabezón La cruz de la vida Un piso Caiza Coñatardo Teología Angelo Kini Impermeable Ahí está Kendi No, se lo gané 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Mochila Mochila El hombro del baño El hombro del baño ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Pelé de Discúmero ¿Quién está? Division Aliás Operar T 농a Persona, lugar, animal Hospital La acción Emberre Su femenina La papa falan Hospital 3, 2, 1, ahora, ¡go! ¡Gol! Apoyeta Enojado Enocente Enojante Ira Furia Furia, Ira ¿Qué es el comienzo de los muros? ¡Qué rico! Ahí está ¿Qué es el comienzo de los muros? 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 ¡Oh, Dios! Y la continúa Es que no tiene que levantar el lápiz Sí, ya 3, 2, 1, ¡go! ¡Bochila! ¡Lago! ¡Marciano! ¡Musca! ¡Dragón! ¡Elefante! ¡Musca! ¡Nada espacial! ¡Maus! ¡Ratante! ¡Mosca! ¡Abeja! ¡Moscatón! ¡Moscatón! ¡Abejorro! ¡Moscatón! Dabas ¡Eehh! ¡Volar! ¡Mosquear! No lo es. ¡Eherpante! ¡Moscato! Sobrevolar ¿Avispa? ¿Sillo? ¿Insecto? ¿Mosca? ¿Matabosca? ¿Taban? ¿Electrocutador de insectos? ¿Insectario? ¿En qué chucho? ¿Larvas? ¿Quién es lo mejor que hubo? ¿Solmenas? ¿Escrabado? ¿Sanga no? ¿Sanga vos? ¿Insecto? ¿Pero de todo esto? ¿Insecto? ¿Inceso? ¡Bien! Hizo la distancia entre el pecho y el suelo ¡Y qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nada! ¡Mana izquierda! ¡Mano cambia! ¡Mano cambia! Podemos hacer algo muy fácil y luego vas a perder ¡Claro! ¡Compíase en tu compañero! ¡Listo hermano! 1, 2, 3, 2, 1 ¿Qué es lo que nosotros ganamos hace rato? El cliente nos va porque tuve razón al final con lo de Pokémon ¿Ah? ¿No? Oye, Tommy, ¿tienes cómo meterlo? No, no, no El cliente nos va por eso No, no, no No, no Va a repetir el ataque No, no, no Mejor que no Nosotros ganábamos ¿Listo? 3, 2, 1 Go Impermeable, grisa Atardecer Nublado Sin números Ni letras Medio día Las 6 de la tarde Anochecer Atardecer La 11 Noche Hora Pink Anochecer Anochecer Pintero 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 La 8 punto Anochecer Tarde en la noche Reloj de sol Atardecer Medio día Tiempo, clima No sé El tiempo El clima No sé Las 8 de la mañana 30 minutos Las 8 de la mañana Las 8 de la mañana El chino La nube Fue dibujarla Se cerró El primer En la noche Llegarem Salido Buenos Aires Parece que se ve Digo que sabe que es eso Y como distra Bueno Bueno, hay un chistón que se saca. Una vez visto el chico. El chico. Se va dibujando. Listo, tres, dos, uno. Rapa. Cochila. El este. Oye, oye. Rapa. Cuatro ojos. Esqueletón. Máscara y va. Pailo. Máscara de oxígeno. ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! Primera vez que tenemos el Albert. ¡No! Empecé la carrera. Me gustó la carrera. Vamos a jugar al fin de suerte. ¡Ey! 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 El digitante. ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Toma! Entonces, mochila, zapatos, bota, jugo, pesada, tocino, rayal, queso, de vino, portato, perano, pica papel, hormiga, carta, postal, portal, hola. ¿Sabes que se lo van a cantar? Que no seguimos así. Pero no es igual. Pero no es igual. Como el arte de uno. 60 minutos. ¿Qué? Dibujo. Uy, solo dos dibujos. Dos dibujos es una wea. Si hacía así algo, y por los chiquititos que tengo al lado, son dos dibujos. O sea, no puede ir por ahí como se le decía ahí. Tres, dos, uno, dos. Peraña. Peraña. Dibujo, todo al mismo tiempo. Te esquí, te esquílo. Peraña, mira, mira. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y la chance para el título es el 0,5 para la próxima nota. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde podemos tomar quincecita? No, 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 no. No, 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 no. Ok, así es. Vino por la elección. Vino por la elección. Vino por ejemplo. Si así, si es un balazo, digamos. Y así no es víctima. Ni la bala, son esos dibujos. Tres, dos, uno. Go. Para agua, llover. El Señor de los Anillos. Un dibujo. Blanco. Tiro al blanco. Núcleo. Tiro al cielo. Tiro al cielo. Sistema solar, centro del universo, tiro a blanco, flechar, cuadrar, atinar, ojo de porco, atinar, buzai, centro del banco, tiro al banco, Núcleo, núcleo, núcleo en el planeta, núcleo en la tierra ¡Sigue rellenando! ¡Sigue rellenando! ¡Sigue rellenando! ¡Aquilidad! ¡Es su posturía, su posturía! ¡Acentrar, centrar! ¡Nike! ¡Apuntar! ¡Caer en el blanco! ¡Plechazo en centro! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Caer en la diana! ¡Acentrar! ¡Muy bien! ¡Lin定! ¡Dirup de la veda! ¡Aquilidad! ¡Aquilidad! Alicar. ¡Aquilidad! ¡Ren Objection! ¡Plechazo en el blanco! ¡Lin Pit removing! ¡Ehhhhhh! ¡Plechazo en el blanco! ¡Plechazo en el blanco! ¡Awws!